Hola amigas de Media TV Hidalgo, mi nombre es Ari López y el día de hoy quiero compartir con ustedes mi opinión acerca de un tema muy importante que es el feminicidio. El monstruo se ha instalado ya en nuestra casa, pues la zona centro del país, el Estado de México, es donde más feminicidios se han registrado. Organizaciones no gubernamentales y observatorios ciudadanos afirman que los números reales superan a los oficiales. Si tomamos en cuenta niños de la calle, indigentes, enfermas mentales a las que nadie busca y aún se encuentran desaparecidas, casos que por negligencia o dolo no han sido investigados desde la perspectiva de género. Hoy, la violencia de género ha aumentado un punto en el que siete mujeres mexicanas son asesinadas cada día, por alguna razón relacionada directamente a su sexo. Las cifras aumentan a un ritmo exponencial, doce feminicidios reconocidos por las autoridades en tan solo el primer trimestre del presente año. La realidad no es muy distinta para Hidalgo, pues desde que en el año 2013 se tipificó al feminicidio como un delito, hasta el día de hoy se han registrado 106 casos, 106 vidas arrebatadas sin sentido. Me permito compartirles tres acontecimientos sucedidos este año en el estado de Hidalgo. 19 de enero, Pachuca Hidalgo, una bebé de ocho meses es asesinada y ultra bajada por el novio de su madre. 14 de febrero, Cardonal Hidalgo, durante un carnaval una mujer es ultimada a tiros por su pareja sentimental. El motivo, se negó a bailar con él. 12 de marzo, Tepeji de Rey Hidalgo, el cuerpo de una mexiquense reportado como desaparecido es encontrado sin vida en un pozo cerca de la maleza, presentada a signos de violencia. Tomando en cuenta todo esto, no todas las noticias son malas, las mujeres estamos despertando. Hemos aprendido a organizarnos, a alzar la voz, nos hemos convertido en antropólogas, forenses, activistas, periodistas, expertas en violencia de género y todo lo que sea necesario para exigir justicia, porque esta locura tiene que parar. Hoy estoy frente a ustedes porque no puedo esperar a que la siguiente víctima sea alguien de mi familia, una amiga o yo misma. Y para actuar, quiero aprovechar el enorme privilegio de estar aquí para prestar mi garganta a las mujeres sin voz, a las que diario tienen que atravesar calles peligrosas para volver del trabajo o la universidad. Pero ante todo, estoy aquí por las que hoy no verán la luz de un nuevo día.